Hola nuevamente, estamos esta mañana aquí tratando de cantar, disfrutar y hacer sonar nuestros instrumentos. Para la próxima semana vamos a necesitar instrumentos musicales. Vamos a tener dos instrumentos musicales muy importantes para nuestra próxima clase. Fíjese bien, tan fácil como esto. Necesito que vaya a su cocina y consiga dos cucharas soperas. Dos cucharas soperas que las vamos a hacer funcionar como instrumento. Solo dos cucharas soperas. Este es nuestro primer instrumento. Vaya a su cocina y consiga. Que sean de metal, pueden ser de plástico, de las desechables, pero que suenen. Que suenen. ¿Estamos? Que suenen. Muy bien. Eso es importante porque queremos empezar a hacer que nuestros niños distingan sonidos. El otro instrumento musical son pañuelos. Tengo estos pañuelos aquí. Muy bonitos. Son transparentes. Pero si usted no los tiene, no se preocupe. Vaya a su closet, busque pañuelos de colores. Normalmente busco yo los cuatro colores. El rojo, el verde, el amarillo y el azul. Azul, amarillo, verde y rojo. Si puede cortarlos en manera rectangular o en manera cuadrada. Muy bien. Lo importante es que tenga pañuelos. Vamos a utilizarlo para nuestra próxima clase. Y estos son nuestros instrumentos musicales que vamos a utilizar para nuestra próxima clase. Espero verlos por ahí, padres de familia, y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hola, niños. Buenos días. ¿Quién vino a saludar esta mañana? Hola, niños. ¿Cómo están? Ya la clase va a empezar. Muchas cosas aprendí. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Ya la clase va a empezar. ¡Canta, don zapito! ¡Saltaba el zapito! ¡Salta suavecito! ¡Salta para abajo! ¡ Code. ¡Saltaba el zapito! ¡Salta suavecito! ¡Salta para arriba! ¡Canta, don zapito! ¡Salta el cuello! ¡Y llega el cielo, don zapito! ¡Muy bien! Y ahora vamos a volar como el avión Vamos a volar como el avión Miren, extienda sus alas Que vamos a volar ¡Vamos volando por el avión! Y vamos volando por los aires Había una vez un avión que siempre quería volar Había una vez un avión que siempre quería volar Y subía y bataba y subía y bataba y el cielo quería llegar Y subía y bataba y subía y bataba y el cielo quería llegar ¡Arriba volando! Había una vez un avión Que siempre quería volar Había una vez un avión Que siempre quería volar Y subía la pared, subía y bajaba Y él siempre quería elevar Y subía Y subía la pared, subía y bajaba Y él siempre quería elevar Y se va el avión ¡Se va, se va, se va, se va, se va! Se fue el avión Y ahora, escuche el sonido Y nos vamos a sentar Y eso es, nos sentamos Muy bien ¡Mire! ¡Vamos a jugar con nuestras manos! Todo el mundo, con sus manitos Recuerda Saco una manita La hago bailar La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar Saco la otra mano Saco la otra mano La hago bailar La cierro y la abro Y la vuelvo a guardar Saco las dos manos Saco las dos manos Y las hago bailar Las cierro y la otra mano Las cierro y las abro Y las vuelvo a guardar Y qué más puedo hacer con mis manos Vamos a ver Puedo hacer muchas cosas A mis manos A mis manos yo las muevo Y las paseo Y las paseo A mis manos, a mis manos Yo las muevo Y las paseo Haciendo así Y haciendo ruido Y poco ruido Golpeamos los pies Las manos también Y haciendo ruido Y mucho Golpeamos los pies Las manos también Oh, qué manos Son mis manos divertidas Y mire, esto me recuerda Que yo tenía una mano Que subía y bajaba Había una vez una mano Que subía, bajaba y subía Que si estaba contenta Bailaba Y si estaba triste Se escondía Había una vez otra mano Que sacudía, sacudía y sacudía Que si estaba contenta Bailaba Y si estaba triste Se escondía Había una vez una mano Había una vez dos manos Que aplaudían, aplaudían y aplaudían Que si estaban contentas bailaban Y que estaba triste Eso es Hombros Cha 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 Mueva sus hombros Y hacemos un Cha 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 Pongo una mano aquí Pongo otra mano allá Sacudo 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 Y ahora bailo Cha 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 Pongo otra mano aquí Pongo otra mano allá Sacudo 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 Y ahora bailo Cha 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 Pongo mi cabeza aquí Pongo mi cabeza allá Sacudo 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 Y ahora bailo Cha 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 Se acabó ¡Eh! Muy bien Muy bien Bárbaro Buen trabajo Bien Y estamos listos entonces para tocar nuestras maracas Fíjense bien lo que vamos a hacer Vamos a ver Primero yo y después usted Cha Cha Oye usted Cha Cha Vamos a hacer una más complicada Cha 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 Oye usted Cha 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 Vamos a hacer otra cosa Vamos a ver Cha 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 Oye usted Cha 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 Bien Fíjense Este es más difícil Cha 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 Vamos a ver Cha 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 Ahora usted Otra vez Cha 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 Fíjese bien, la vamos a cantar y la vamos a acompañar con las maracas La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! ¿Cómo hace la vaca? ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! Muy bien, ¿y lo hacemos con música? ¡Hagámoslo con música! Escucha la melodía, ponga atención Instrumentos al frente, manitos atrás ¡Ajo! Dos instrumentos Nos movemos, izquierda, derecha, izquierda, derecha Ta, 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 jiti, ta, jiti, ta La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! Y hace ¡Muu! Y hace ¡Muu! Adelante y atrás Ta, 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 ta La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¡Adelante y atrás! ¡Ta, ta, ta! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¡Vamos! ¡Chitita, chitita! ¡Al otro lado! ¡Chitita, chichita! ¡Eh! ¡Bien! Bien, ajá. ¡Instrumentos al frente, manitos atrás y vamos a guardar las maracas! Vamos a guardar las maracas ya, guardamos las maracas, un, dos, tres, guardaremos ya, adiós a las maracas, adiós a las maracas. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora, vamos a hacer otra cosa. ¿Se acuerda usted que hicimos un instrumento que se llamaba clave? Vamos a trabajar con las claves hoy. Mire, yo sí los tengo. Aquí están mis claves. ¡Eso es! ¡Muy bien! Vamos a trabajar con las claves. Mire, fíjese. ¡Muchos bichitos de colores! Una cigüeñita parada en una patita. Una cigüeñita parada en una patita. ¡Ah! ¡Qué cigüeñita! ¡Un periquito con su piquito! ¡Un periquito con su piquito! ¡Y un conejito que saltaba por ahí! ¡Mil bichitos de colores! ¡Eh! ¡Mil bichitos de colores! Una cigüeñita parada en una patita. ¡Un cangrejito caminando a ti! ¡Eso es! ¡Y un periquito con su piquito! ¡Eh! Oiga, escuche. Las claves hablan. Dicen, ¡Mamá! Oye usted, ¿cómo dijo su clave? ¡Eso es! Digamos, ¡Mamá! Ahora usted. ¡Eh! Vamos a ver, ¿qué más puede decir la clave? ¡Pa, pa! Oye usted. Muy bien. ¿Qué más dice la clave? Vamos a ver. ¡Pam! Oye usted. ¡Eso! Muy bien. ¿Qué más dice la clave? ¡Agua! Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escuche esto. ¡Miel! Ahora usted. Muy bien. ¡Qué más dice mi clave! Vamos a ver, ¿qué más? ¡Leche! Oye usted. ¡Eso es! ¡Muy bien! Escuche, esto es difícil. ¡Casa! ¡Casa! Oye usted. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a ver, ¿qué más? ¡Pam! ¡Muy bien! Esta es mucho más difícil. Fíjese bien. ¡Mariposa! ¡Casa! Ahora usted. ¡Una vez más! ¡Mariposa! ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer esto más complicado. Fíjese bien. ¡Mariposa! ¡Casa! ¡Pam! Ahora usted. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Buen trabajo! Caracol, caracol, saca tu cachito al sol y verás, caracol, cuántas cosas hizo Dios. ¡Hormiguitas! ¡Hormiguitas caminando! ¡Una cigüeñita parada en una patita! ¡Mil bichitos de colores! ¡Un periquito con su piquito! Caracol, caracol, saca tu cachito al sol y verás, caracol, cuántas cosas son. ¡Cuántas cosas hizo Dios! ¡Un cangajito caminando así! ¡Un conejito que saltaba por ahí! ¡Un periquito con su piquito! ¡Mil bichitos de colores! ¡A tocar, a tocar, a tocar, vamos todos a tocar. ¡Rapidito, rapidito, tocaremos rapidito! Ahora lento, ahora lento, ahora lento, ahora fuerte, ahora fuerte, ahora fuerte, tocaremos fuerte, fuerte. Suavecito, 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 tocaremos suavecito, 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 tocaremos suavecito. ¡Eso es! Ponemos los instrumentos al frente, manitos atrás, ¡ajop! Vamos a tocar una música muy bonita y nos vamos a acompañar con nuestras claves. ¡Ajop todo mundo! Cuando yo le diga, listo, se pone, listo. Ahora, ¡ajop! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Buen trabajo! Ajo, instrumentos al frente, manitos atrás. Vamos a tomar nuestro instrumento, las claves, y las vamos a guardar. Vamos a guardar las claves. A guardar, a guardar, vamos todos a guardar, a guardar, a guardar, vamos todos a guardar. ¡Muy bien! Vamos a seguir trabajando con las claves, pero primero nos vamos a poner de pie. Escuchen. Guardamos nuestras claves, guardamos nuestras claves, y ahora escucha el sonido. Cuando lo escucha, nos ponemos de pie. ¡Bien! 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 Nos ponemos de pie. Y vamos por nuestro palo de escoba. ¿Se acuerda usted que la vez pasada hicimos y guardamos un palo de escoba? Bueno, aquí tengo yo mi palo de escoba. Voy a utilizar mi palo de escoba y voy a traer una de las claves. ¿Miren? Con una de las claves. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y escucha la canción. Fíjense lo que vamos a hacer. ¿Listo? Lo vamos a hacer con música. ¡Bien! 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 En el otro lado. En el otro lado. En el otro lado. ¡Bien! ¡Bárbaros! Muy bien. ¡Buen trabajo! La raspa. Vamos a guardar ahora nuestras claves y nuestro palo de escoba para otra oportunidad. A guardar, a guardar. Vamos todos a guardar. A guardar, a guardar. Vamos todos a guardar. ¡Bien! Muy bien. Hemos guardado nuestros instrumentos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien, niños! ¡Perfecto! ¡Excelente trabajo! ¡Ajo! Ahora, vamos a ponerle pie al escuchar el sonido. ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Arriba todo mundo! Y entonces, vamos a bailar. Fíjense bien lo que vamos a hacer hoy. Vamos a bailar al ritmo del rock and roll. ¿Listos? Escuchen la música. Vamos a bailar. ¡Bien! ¡Bien! Fíjense bien lo que nos deckamos ahora a la joven! ¡Bien! De la joven es otra natura, rojo, rojo, rojo... ¡Bien! ¡Guitarra! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Elvis! ¡Al otro lado! ¡Qué contento! ¡Guitarra! 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 ¡Adelante! ¡Y atrás! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Pie contento! ¡Al otro pie! ¡Al otro pie! Guitarra ¿Listos para el final? Guitarra de Alves ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Damos ¿Los sentamos? ¡Excelente! ¡Ajó! Manitos atrás, piernitas enrolladas Ahora, ¿qué les voy a contar? Yo tuve una vez una gata Con una manchita blanca en la trompa Vivía en una casita blanca Con una ventana en medio del cielo azul Escuche la música y vamos a cantar Les voy a contar el cuento mientras cantamos Yo tuve una vez una gata Con una manchita blanca en la trompa Vivía en una casita blanca Con una ventana en medio del cielo azul ¡Talala! 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 Si la guitarra sonaba La gata decía ¡Miau! Y una estrellita Bajaba para mirarla ¡Talala! Y luego se unblía en medio del cielo azul ¡Talala! 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 Ahora no vivo más ahí ¡No, no! Todo ha cambiado No vivo más ahí Yo tengo una casa lindísima Como la soñata es tú Pero no es tan amigata Con una manchita blanca en la trompa Vivía en una casita blanca Con una ventana en medio del cielo azul ¡Talala! ¡Talala! ¡Ay! ¡Mi gata tan bonita! ¡Eso es! ¡Y se fue mi gata! ¡Miau! ¡Hola niños! Ha llegado el momento de despedirnos Y viene Don Gato a decir adiós ¡Chao, chao! Nos vamos a ir y regresaremos La próxima semana Con nuevas canciones Con mucha música ¡Chao, chao niño! ¡Ya me voy! Otro día volveré A cantarles otra vez ¡Chao, chao niño! ¡Chao, chao niño! ¡Ya me voy! Otro día volveré ¡Chao, chao! ¡Nos vemos la otra semana! ¡Adiós!